Oh, no, más navideño Oh, 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 oh Hey, queridos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, que se les estén pasando algo mejor Yo soy Yudrofair, este es mi canal y empezamos con el video de esta semana Ay, diciembre, diciembre, diciembre Qué bonito mes, por Dios Para los que no sepan que es diciembre en caso de que vivan en una zona remota de otro planeta Y no sepan que son los meses, algo así Les explico Diciembre es un mes Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre Diciembre, ahí está, es el doceavo mes Bueno, décimo segundo Aquí está, aquí está diciembre, aquí Oh, 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 oh Bueno, el punto es que diciembre es el último mes Justo antes de enero, después de noviembre Ahí, diciembre Se entiende, ¿no? Sí se entiende El punto es que Diciembre es una batalla campal para sobrevivir Si sobrevives a Diciembre, wey, ya tienes el año seguro hasta el otro Diciembre Pero no se asusten, no se asusten, no es como los juegos del hambre Es peor, mucho peor Pero yo, IntroFirePapi2589, les tengo 3 pasos para sobrevivir a Diciembre Así que empecemos Para sobrevivir a Diciembre requieres 3 pasos Regalos, hipocresía y tolerancia Mucha, mucha tolerancia Vamos al punto número 1 que son los regalos En Diciembre los regalos es lo primordial O sea, tú por inercia dices regalo Uy, yo no me asusten, no es Diciembre, Diciembre, ya te acuerdas Y no es para menos, porque Navidad es una batalla campal para ver quién da el mejor regalo O sea, tú crees que tus tías se juntaban en tu casa para platicar y ver No wey, somos gozadas Se juntan para ver quién da el mejor regalo, para ver quién trae la mejor ropa Siempre se juntan para eso, no se juntan para platicar ni para verte No les importa, nunca les importaste Suicídate ya de una vez, no te quiero Para los regalos también tenemos ciertos consejos que les voy a dar Por ejemplo, siempre checa la edad Siempre, siempre Si el niño o niña tiene menos de 6 años Regálale lo que sea, aunque valga 20 pesos Nada más darle un empaque colorido Y ya está, eres un campeón En caso de que tu hermana o otra persona tenga de 6 años a 10 años Ahí compran una Barbie Siempre consigue una Barbie Y que sea Barbie, pero la más barata O sea, Barbie, marca Barbie, pero barata Ella no sabe de precios, es la misma En caso de que tenga a 12, a 15 años Ahí sí, güey, le puedes dar uno, no sé, maquillaje Ahí regalale el maquillaje ¿Por qué? Porque en sí no vas a ver Vas a decir, ah, se va a piñar No va a decir, qué bonito, maquillaje Está bien, muy hermoso, muy hermoso Sin embargo, su familia jamás la va a dejar maquillarse en su vida Entonces ahí puedes regalarle La niña no se va a dar cuenta que le regalaste un regalo bien jodido Hasta que cumpla los 17 Ahí que la dejen maquillarse Se va a dar cuenta que el regalo estaba jodido Pero ya no te va a decir nada Porque tú te irás del país Tienes que irte del país después de regalar eso Obviamente, qué vergüenza Otro consejo es que jamás le quites la etiqueta a tu ropa Hasta que te la pongas Eso te va a tardar de muchísimos, muchísimos apuros, güey Porque siempre, siempre se nos olvida un primo, güey Siempre, este es el primo que ni te acuerdas de él Te quedas así como de Ay, este güey, ¿cuándo nació? Ay, 10 años Mi primo Órale Un chido El punto es que siempre se nos olvida un primo Y ahí es donde le vamos a dar la camisa O sea, esa camisa que nunca le quitaste la etiqueta Que ya está toda jodida Se la ponió en las colillas Esa le vas a dar Y ya, te salvaste Ya, eres un campeón, güey Ya tienes regalos para todo el mundo Barato y gratis incluso A veces me sorprende mi inteligencia Aplique este consejo Mira, tía Ay, mi hijo, feliz Navidad Feliz Navidad Ten un regalo para ¿Para qué? Para José María ¿Qué José María? José María, mi primo Para que vaya, se la ponga Hay un detalle, mi hijo Que no es José María Es María José Es niña Los papás son los más jodidos en Navidad Son los que tienen el 90% de los gastos en su nombre Por ejemplo, ¿qué te gusta? Los niños de antes A mí, por ejemplo, cuando era chico Me daban una foto de Spiderman Y me tenían calladito Toda la... Toda la... Toda la... Encerrado ahí en el closet En una esquina Con mi foto de Spiderman Yo era contento Sin embargo, ahora Ahora los niños no quieren una foto de Spiderman Quieren un iPad de Spiderman Quieren una tablet de Spiderman Un celular de Spiderman Un robot de Spiderman Un cyborg de Spiderman Imagínate algo caro Lo que sigue Eso quieren los niños de hoy Por ejemplo, es algo más o menos así Hijo ¿Qué vas a querer de Navidad? A ver, dime Dime tu lista de regalos, hijo Papi Quiero un juguete Chiquito Y barato Y bonito Abrazable Hijo ¿Qué vas a querer de Navidad? A ver, dime Dime tu lista de regalos, hijo Quiero un juguete bien arremangado Una K-47 Quiero un viejo No, 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 no Tome una nalgaza La morra Ah, no Un iPad Una tablet Y... ¿Y qué más quiero? ¿Qué más? Ah, mira Ah, cito Sí A ver, la policía, amor Las novias son las personas que Son las que tienen que quedar bien, güey Y con ellas así Tienes que regalarles lo mejorcito O sea Si tienes 10 pesos Gástate 9 en ella Y un peso en tu hermana La feita que nadie quiere En ella El punto es que Si te dicen que no le vas a regalar No No le hagas caso, güey Si te dicen que no le regales Regálale Es una prueba de fuego Siempre Las mujeres te dicen Ay, amor No me regales nada Pero no Es un regálame algo Te mato, güey Consejos intro falla Consejos intro falla Amor ¿Qué vas a querer de Navidad? Ay, nada Ándale No, no No, nada No te preocupes En serio No quiero nada Pues tampoco te vas a dar nada, ¿no? No Bueno, los dos nada Ok Así quedo ¡Feliz Navidad, amor! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es un detallito Espero que te guste ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No te gusta a ti? ¿Es para ti? Sí, pero Dijimos que nada Ay, obviamente era juego, tonto ¿Cómo no me vas a regalar nada? Así me traes algo, ¿no? ¿Dónde está mi regalo? ¿Qué? ¿Mi regalo? Sí, ira No me compraste nada, ¿verdad? Espérame, voy por el Lo dejé en el carro Lo dejé en el carro Espero que sea bueno El regalo Punto número 2 La hipocresía Sé hipócrita Sé lo más hipócrita que puedas En este mes tienes que querer a todo mundo ¿Te acuerdas el güey que te caía gordo en la secundaria Que te pegaban, te hacía bullying y te orinó en la cara? Es diciembre Amalo ¿Te acuerdas de esa señora que te pegó una vez una patada en los bajos? Te dejó estéril Amala ¿Te acuerdas de tu... No, esa no, esa no la amas Y punto número 3 Tolerancia La tolerancia es el punto primordial en esto Es el punto clave Básico Tenemos que aprender a vivir con personas que van a publicar en Facebook 2016 Sorpréndeme Ay, yo no soy del ese 0,01% de personas que no les gusta la Navidad Ay, 2016 A ver qué me espera Aprendan a vivir con eso Tengan en mente que van a tener que subsistir Que van a tener que aprender a vivir con eso Ténganle paciencia Recuerden que solo son 30 días Ya, de hecho ya quedan como 4 días Relájense Relax, men Ya, relajan la raja Cállense Porque muy pronto Va a pasar Todo va a pasar Y esas niñas Se van a... Van a crecer Y ya van a darse cuenta de su error Y en caso de que alguna de mis suscriptoras haya... Eh... Hecho eso En algún momento de su vida Perdón Perdón por haberlo dicho y criticado Pero no me arrepiento de nada Y bueno, ha sido todo el video de hoy Espero que te haya gustado Te hayas divertido Y lo más importante Que te haya sacado al menos una sonrisa No olvides compartir el video con todos los amiguitos de Facebook Ni comentarme aquí abajo Cuál es el mejor regalo que te dieron esta Navidad Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales Mi Instagram Mi Twitter Y mi Snapchat Intrigo bajo Fabián en todas Ni seguir el canal de mi hermana Soy Eler Rios Que está apareciendo acá Y bueno, antes de que se me olvide Ya no voy a poder mandarle saludos A todos los que me digan Que me mande saludos A todos los que me lo pidan Porque siendo honestos Ya son algo de gente Y sería muy, muy largo el video Y muy tedioso Así que Disculpen Si no logro Mandarle saludos a todos Voy a elegir unos 5 O 4 por video Sin embargo Pues sí tengo una lista De algunos que tenía anotado ya Y pues lo voy a decir así De volada Cindy Fuentes Erika Yáñez Lizy Fuentes Verónica Morales Ruth Mari Manuel Garrido El Cuamazzi 3 Angélica Espinosa Vanesa Castroica Gis Bce Meli Bustos Katia Meraz Y Aliza Romero Son personas que me habían pedido saludos Son bastantes Entonces Ya a la larga Ya no voy a poder mandar saludos a muchos Entonces Si logro seleccionar algunos Y pues nada más Les aviso Porque Pues no quiero quedar mal Con ninguno de ustedes Así que bueno Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Chao Chau 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 ¡Gracias!